¿Qué onda hay caballos? El canijo Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del concierto Gracias 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 Yo sou de Michigan Estaba de Michigan establishment Upался Bueno, una pieza en una palabra y después se invitó, dueño del lugar, muchas gracias Un piencia que pueden quebrar en themselves, en un disco, un álbum en L.A.P., verdad? ?!??!?!?!?!?! temu�� de escucharlo de los champetistas, verdad? pero también de los cantantes esta pieza se llama My Ideal Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.